Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me moras Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Yo digo que no te enamoras, pues yo más pa' que te enamore Dime niña por qué te desconfías, si se nota que conmigo es de entregar Te busco en la puerta y tú me esquivas, te me pones seria, tan tímida Solo mientes, intento una patente, y sola te mientes porque me deseas Lo sé por cómo me hablas, cuando te fijas me sientes, me traigo en ambiente Si no es para hoy, me llaman cuando quieras salto de calor, sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso, me dice si le caigo, me avisa que yo voy Si no es para hoy, me llaman cuando quieras salto de calor, sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso, me dice si le caigo, me avisa que yo voy Cuando llegué yo, ella me vio, con una mirada me insinó Que estaba mala, bien mala, que quiere que le den con ganas Pero no es esta chica mala, se cree mala, yo le vo'a quitar las ganas Oh la 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 Mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas. Si usted se me parecera, le gusta la carretera. Si le pregunta, ella dice que es soltera. Si tú das chiquita con grandes caderas. Si tú la vieras como ella se me llena. Se pasa en plaza, comprando ropa cara. Y su gatito huella siempre se lo gana. Pero lo que pasa que ella no amará el fuego. A ella lo que le gusta el juego. Si la trata bien, me llama de nuevo. Porque ella siempre con la calle nuevo. Porque en la disco siempre pasa eso. Así de sencillo es el proceso. Pa' arriba, se acelera. Anda con amigas que dame una secuela. Dile que la vean. Bailando todita frontean. Salen juntos y todos los weekendes janguean. Uh la 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 la. 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 Mala, se cree mala. Yo le voy a quitar las ganas. Prioridad que lo que dices. Pues la. La ve bailando sona en la pared. Y rápido dije. Esa es la que es. Y hablando claro yo no fue a en también. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y consumí. Ni me ni mataba. Parece que eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquirea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquirea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco A mí ni me pegué, y contra la pared, la pillé, y no fan también, te dejaste llevar, nena, en un dos por tres, así es que, córreme la máquina, ven, hazme un estrictic, dale, vírame al revés. Y bien a los locos, nos fuimos comiendo a besos, y en el seso, pues yo te la toco y llegamos al seso, dale pantalona, que yo se bregué con eso, y bien loco, yo te mandé con mis rebolas, que te pegas a los locos, y bien loco, 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 y bien loco. Yo vine y me pegué, y contra la pared, y bien loco, 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 y bien loco Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras verte Si yo te di mi amor Si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escuchó Que estuvo cuando usted lloró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi miena Y eso era lo que sentías Lo sientes todavía Me llamas escondidas Yo lo llegué, sé que tú eres mía Si te vas, yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras verte Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras verte Pero no vuelvas Quédate, quédate Tú sabes que fui yo mami El que te pilló El macho que en la cama Bien duro a ti te dio El negro que es chula mami El que seguió Apareció y tu marido Con su ausencia brilló Ya el que te siguió Soy tu gran cumplidor El que te llevó El que te llevó a ser yo mami Y aquí te cepillo Yo sé que poco a poco te bajo ese mal Así que tú no sabes mami Que se cangri Si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras verte Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas mami Cuando tú quieras verte Pero no vuelvas Ah no, pase el ello Sabes que salgo a la calle Y son mínimos 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Bebecita pa' mí Que tú estás grande Después yo como holanda Ah, sí, sí Acá hay corta IR En la disco Y puede que eso se cierre Ese culo Digao en el pdf No se ha muerto Y quiere que se lo entierre Una demon Ella nunca se muere Dice que me ama Y en verdad no me quiere Estudia en la intel Eso no interfiere Se besa con su pesti Pa' mí que le gustan las mujeres Que loquea Lo aire le picheo Y no vuelve, me le ve Sabe que la llevo La otra vez me la lleve Reservado pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es un HP Me gusta verla en HD Me gustan los moteles Pon las luces L y D Quiere que yo le dé banda Como la de DVD Eh, el loke Voy a abrirte baby como un loke Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choque Se odio mi maicon Estamos en el poker Esos rojos como la jersey a los rockers Una chiquita como una poli pocket Un chapillete saliéndome en los poques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jevo donde andas Si Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que ande La quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Grande Pero se pone cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mi que tú estás rata Cuello como lata Si, si Hablando de amor Hablando de amor Hablando de amor Hablando de amor Me llamas cuando quieras que llora Que se ve mejor que el exterior Disfruto de esta ropa interior Hacer que tú te vengas tú te besando Yo he Oye También cañon de amor Que me salida Que le sueño Y yo le doy mi lolibup Imagina Que le loco se chupa 1919 Se moja y ya va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Pide a decir ahora y mira el hipop Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop Se moja y ya va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Ché, ché, yo se lo metí piche Leí tanto bicho que hasta lo embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí piche Leí tanto bicho que hasta lo embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polpillo como siete leches Y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito los papi chanel Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vengo loco a su chupa, pop, pop, pop Se moja y ya va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Ella decía leí mi lalipop Pa' que ya le he hecho pop, pop, pop Se moja y ya va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Yo se lo metí a piche Lejí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí a piche Lejí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvillo Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que sale el sol me quedo pa' darte lo tuyo Vos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Ay, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede confiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio De ahí que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un Julio Que si tú quieres verme pero en privado Y si tú quieres más pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti, mujercita Esto no es pa' la tele, vamo'le callao Que si tú quieres verme pero en privado Y si tú quieres verme pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti, mujercita Esto no es pa' la tele, vamo'le callao Y me llama pa' que le detrás, tra, 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 tra Despiden más, más, más Y nos escapamos, nos fugamos La monta puesta pa' mí, mami, vámonos a mí Este loco no supo estaré hasta aquí Aquel acto no se pone de enterar, ni edadera, ni voto pa' la historia Por eso sonríe como un acto cuando lo hicimos maldito violento Si no te maltrato, maltrato a la cama en pa'o que lo pasemos pu' lento Senta que si tú quieres verme, pero en privado Y si tú quieres más, pero en otro lado Ella me gusta la cosa calladita, no se me gusta de ti, mujercita Porque no pa' la calle, vamos a caer Tus padres son tu hijo, viven en la condena No dejan que baje pa' la población No quieren que se na' muere de un asaltante Pero yo me la roba, lo mato Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy flighter Y que tengo enemigos A ella le gustan los flighters Los cortes de gente No le gustan los cuidos No le gustan los cuidos Le gustan los asaltantes Y a ella le gustan los flighters Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que le compren diamante Y sus padres lo viven Que va a ser pa' la población No te ocurren que se enamoren No hay coño un ladrón Pero que le vamos a hacerse de alcanzar los malditos Los gustan los habituales Y a ella le gustan los Y a ella le gustan los flighters Con corte elegante Con corte elegante No les gustan los cuidos Le gustan las altas Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Le gustan los malditos Cuando está pisado en oro Que la lleven pa' Europa Pero tú estoy tan tisoro Y a ella le gustan los fleites Por eso la robo Le gustan los malditos Cuando está pisado en oro Que la lleven pa' Europa Pero tú estoy tan tisoro Estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la cuesta Prindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otro pelo, no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrimas de este beso no es pa' vos Bandida, terminaste tu olvida Por un amor escondida, sabía dónde te metía No te importo porque sos un infiel En búsquete bien, no puedas responder Yo estoy con el tiempo con él Pero si algún día querés volver Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resulta de ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resulta de ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Y yo pensando No sé hasta cuándo Seguiré aguantando Mi amor, te extraño Sigo esperando Hoy pasan los años Esto me hace daño Mi amor, te extraño Ya nada es lo mismo sin vos Mi cuerpo necesita tu calor Pa' seguir ya no tengo el valor Solamente te dedico a esta canción Otra letra, otra rima, otra poesía Estaba dando vueltas en mi mente Casi siempre, todo el día Te mintieron y creíste que yo no te quería Si yo te dije que jamás te engañaría Y ahora que yo estoy Borracho y loco Virando tu foto Me doy cuenta que todos mis sueños Quedaron rotos, quedaron rotos Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy brillando solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte tu mente Y si tú no eres niña Tú de tus partes y te amas de todo Quiero llevarte a mi blog Pa' ser músico No, a ella le gusta Me escargo de lina y oxigoló Baby, I wanna fuck you como Macon Tú sabes que yo me lo merezco A ella le saco de lina y refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió a dictar sexo No me lo mames por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar tu enfrenso Quiero darte día y noche En el cuarto, en el coche Y se quede mi ropa, polotipo, perfumador, che Aún me acuerdo de las cosas Yo fui que me pide que las cosas Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, baila, dime si tú no Quieres que yo tuve tus partes y te muevo esto Quiero llevarte a mi cuarto a ser músico Cuando me llame de posta Me esparco de lina y oxigada Enviame el fin que llevo el coraje Tú pongo el papi que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' ya estar así Adicto a tu nigga como Coderín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esas movimentas Contigo yo me atreví a echarte a la ventra Como cuando te metí encima de la sienta Bebecito, tú eres la favorita La única que me hace venir sin me gritar Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Para tocar saberte, tu suelto no me suelte Echamos uno de otro por cuanto hasta que te acueste Y si tú me despiertas y me pilles tu puerto Yo tengo un gorro en la cabeza, a ti que es un asalto Oh 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 baby que no te comparto y que es un asalto y que es un asalto mientras en el porto te parto y que es un asalto y le corta gente baby que no te comparto y que es un asalto a tu bailo tengo jarto porque siempre llego en los horarios altos pa que no parta otro yo te parto en break in there me colgo porque soy ambicioso y nada lo comparto y que es un asalto y que es un asalto y que te pones mala cuando te falto dile que no midan estatura baby que estoy alto y con el baúl del mercedes hay peceras con lagarto que nadie me la toque la caché por facebook después de su cola hay un par de toques quiero que me deje el número de tu bloque pa dancer al pan amigo y que me eche un asalto a cerrar por mi choque tú pues no me quieren dicen que soy malo porque en todos los temas hablo di que es malo dile que tú eres lo bueno y yo lo malo pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado tú pues no me quieren dicen que soy malo porque en todos los temas hablo di que es malo dile que tú eres lo bueno y yo lo malo pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado Vas a saber que tu suerte no me suerte Echamos uno de tres por contarte que te acueste Y si tu mai despiertas y me pilles tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza y que es un asalto Y que es un asalto Y que es un asalto mientras en el cuarto te apretó Y que es un asalto Dile a toda gente baby que no te... Ha pasado el tiempo Y la nena me llamó Me dijo que se acordó Como yo decía, amor Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía No tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía No tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía No tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Tu recuerdo por propita Ella es muy obligatorio Voy a hacer lo que me pida Porque nunca se le olvida Con los besos, las careces y posiciones que él hacía Yo recordándote Y de repente te apareces de la nada así buscándome Y claro que acepté Si eres tan madura y me imagino En la cama castigándote Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía No tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía No tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Después de la meta seguimos siendo bien pana Cero compromiso, lo hacemos tú en el piso Esa gana es mala pa' mí que me hizo un hechizo Después de hacerlo lo repetimos otra vez No aguanto las ganas pa' ver como tú te ves Quieres como en medio a que la vire al revés Que soy el único que la martilla como él Dale vuelta encima, pique o toleína Yo hago lo que sea pa' llevarte a la cima Que me venga no quiere Mi favorita, eh Yo soy el único que la martilla como él Baja ticket, llena su cartera Y unos cuantos bobos babosos Que tiene el list de espera Y me supera como opera su manera De ser sutil pero fiera En su casa supieran que En el skyline La nota full fine El party grande Y aún no sale de la high Le vuelta al Luna Y los perros son nice Esos panties son pinks Y los lucen en la high Y en el skyline La nota full fine El party grande Y aún no sale de la high Le gusta el Luna Y los perros son nice Esos panties son pinks Y los lucen en la high Y maldita sea Mento si dijo que no estás buena Pero si este te pega por el piso me cadena Y el cortecito espiola Así como que entrena Aunque yo no le creo El gache está en sus venas Y causa impacto Con ese culo a muchos hippies Yo no me tranco Si cargo el cartucho a Sissy A él le gusta Aunque amaba Debo el lucho a Sissy Y no me creas Por qué paso Donde este Sissy Te pega porque sí Y por qué no igual Cargo el GNSB Y el canoí normal Y tengo tigre Al carrete Por si sale un par Que quiere practicar contigo La foro iba a hablar En el skyline La nota full fine El papi grande Y aún no sale de la high Le gusta lo unay Y los perros son nice Esos panties son fins Y los lucen en la high En el skyline La nota full fine El papi grande Y aún no sale de la high Le gusta lo unay Y los perros son nice Esos panties son fins Y los lucen en la high 420 Otro buen La tuya en cabrones Del R1 Y tú me leo Ya B Mustache Música 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 Música